Más de mil jugadores despidieron ayer su temporada deportiva en los torneos y ligas locales con una entrega de premios organizada por el Patronato Municipal de Deportes en el campo de prácticas de golf del Arache. Desde noviembre hasta la fecha actual han disputado unos 600 partidos de baloncesto, fútbol 11, fútbol 7, además de los disputados en tenis. Para nosotros es una satisfacción, desde hace años que empezamos al inicio de la andadura del Patronato de Deportes, en las instalaciones del Felipe y del Doncel a jugar la liga de baloncesto, ha ido progresivamente y yo creo que a satisfacción de todos los deportistas y usuarios de Ciudad Real. El pabellón Puerta de Santa María, el polideportivo Rey Juan Carlos y la Ciudad Deportiva Sur han sido los escenarios para estos encuentros, arbitrados desde la Federación de Castilla-La Mancha de Fútbol y la Asociación Deportiva Manchega de Árbitros de Baloncesto. En la noche del miércoles no solo se entregaron copas y trofeos, también hubo un premio económico para los equipos que quedaban en las tres primeras posiciones, descuentos del 50, 25 y 10% para la próxima inscripción. Hoy es esa fiesta de clausura donde los en torno a mil participantes van a recibir sus premios y todos van a recibir el premio de celebrarlo y de pasar una tarde agradable. Era una demanda de ellos, además de otras, para fomentar el inicio, el desembolso inicial de los seguros y la inscripción y yo creo que están contentos los que ganaron ya el año pasado y lo han disfrutado este año y el segundo que la ponemos en marcha. Décimo cuarto torneo local de fútbol 11, décimo tercero de fútbol 7, quinta liga local de tenis o trigésimo cuarto torneo local de baloncesto. Como ven, el deporte muy vivo en Ciudad Real. Enhorabuena a todos.